Bueno, el otro día me quedé con ganas de enseñaros... Estas son las escaleras de mi casa. Me recuerda a Robert SR, uno de los primeros amigos que hice por YouTube. Con las primeras personas, o primeros YouTubers con los que contacté. Porque él también se graba en una especie de galería de su casa, Valo Barcelona. Bueno, pues... El otro día me quedé a medias. Os conté la historia de cómo vine a León, de Bilbao. Bueno, un pueblecito, a las afueras, donde una fábrica de papel. Intenté hacer méritos en el periódico de provincias para que me contratasen. Metí la pata por no ser pagado. No me pagaban ni simbólicos mil pesetas que me podían decir... ¿Mil pesetas por artículo que te publiquemos o algo? Y entonces, el intentar hacer muchos méritos para ver si me he contratado el director... Pues me llegó a meter la pata y en una caseta me grabé mal a mí mismo. Y como pronuncio mal, pues entendí Valencia por Palencia y pasé una noticia confundida. Sí, probablemente la corrida de toros fue, pero era en Palencia. No, en Valencia. En fin. ¿Y qué pasó? Que me ché, me hundí... Pues no, a ver, para toda esta gente que se deprime, que lo ve todo triste, negro... Que por cierto, para eso van encaminados mis dos libros. En el año de la pandemia, 2020, bueno, ya cuando nos encerraron, creo, empecé y escribí mi primer libro de memorias, que también lo escribí... Bueno, para... La gente se ha inventado la vida. La gente ha tenido envidias, porque claro, cuando yo me quedé en el paro, dije, pues no me voy a quedar aquí. O sea, no me contratan del diario León, monto mi propio periódico y cogí un bote de cola, ¿sí? Un bote de cola de estas de empapelar y una escoba vieja. Y hice unos... Con fotocopias hice carteles y dije, esta ciudad va a tener un nuevo periódico. Y hice un periódico de fotocopias de 12 páginas, bueno, pero en principio eran quincenales, para una ciudad. O sea, yo solo me atreví, dije, pues, joder, si no encuentro empleo, me voy a crear yo mismo el empleo. Voy a ser autónomo. Voy a montar mi propia empresa. Y como os estaba comentando en el episodio 1 de esta serie, dije, pues, ¿cómo puedo hacer yo un periódico? Pues, como... Y se había maquetación, había estudiado en la universidad, y de hecho había hecho... No sé dónde queda mejor, es que con la luminosidad es que tengo la persiana bajada. Lo bueno sería que subiese la persiana y entre la luz natural... Esto ya es otra cosa, ¿verdad? Espera, voy a apagar la luz, a ver si se ve. Y así ahorramos. Bueno, con la luz natural queda todo mejor, más bonito. Oh, qué de arrugas tiene. No plancho. De las pocas cosas, lavar, lavo. Uso la lavadora, pero planchar la plancha, ¡buah! Así que me veréis con esta facha, la gente que me ve los vídeos dirá... Pero bueno, soy pobre. O sea, que sea... Bueno, los autónomos en España no hacemos más que pagar impuestos al Estado para que viva bien y tiene montero. Y otros ministros, como Garzón, que miras qué trajes y corbatas llevan para ser tan comunistas y darse el alcohol. Esto me ha llevado a llevar enemigos, para decirte estas cosas. Que fue por donde derivó el canal este. Bueno, os decía que comencé con el periódico Haciendo Fotocopias... Y me busqué mi forma de ganarme la vida. Y a la gente pues empezó a tener envidias porque pensaban que... Joder, pues es rico, qué vas. No, no estoy forrado. Ya veis cómo he visto. Pues una camiseta y normal. En los vídeos me ponía corbata, pero... Voy a dar la luz. No sé si me hace la pena. Para quitar alguna sombra... No sé. Bueno, me encanta. Es de rayas... Tengo... Que plancharla. Qué vergüenza que salga yo así en los vídeos. Pero bueno. Total, para el pueblo y para estar en casa. Y muchos días no salgo de casa, os dice ya en el vídeo entero. Bueno, pues que comencé haciendo un periódico de fotocopias. Que llevaba yo a los kioscos y librerías a vender. Y bueno, nadie daba tres pesetas por eso. Pero oye, lo conseguí echar adelante. Y llevo 22 años. Como publico todo... O sea, yo era muy del PP. O sea, lo he dicho al revés. Yo era muy del PSOE. Y de Podemos. Y de hecho siempre os he dicho aquí que fui candidato a concejal. Fui en el pueblo este donde vivo. En el pueblo de mi abuelo. Número 3, la lista. O sea, yo era como de esta... Republicano. Pero bueno, República Francesa. Podemita. Rojo. Y bueno, hijo de... Agricultores. Mi padre... Fue incluso hasta minero. En torno a Desil, en León. Bueno, en la zona exterior de la lavandería. Lavadero. Lavadero. No sé dónde se acaban a lavar el carbón o como... Alguna historia me ha contado él. Bueno. Eh... En YouTube también hay gente pobre. El periódico empezó a funcionar y entonces empezaron a surgir envidias y dijeron que... ¡Ah! Críticas. Que me inventaba las cosas. Eh... Que no iba a los sitios. Que yo era un copia-pega. Y entonces un día se me ocurrió un canal. Este canal. Que tenía aquí en YouTube. Que no lo utilizaba de nada. Lo había creado para mandarle... Lo había creado para mandarle un vídeo de unos delfines a Julio Otero. Porque me enteré que a Julio Otero en la radio yo era seguidor y le comentaba y me leía en los comentarios... Cuando empezó... Eh... Que le gustaban los delfines. Y yo había ido a la Oceana Gráfica en Valencia y mandar un vídeo por... E-mail, pues no te admite por el peso. Entonces creé un canal... ¿Cómo mando un vídeo? A ver, creé un canal de YouTube. Y lo tenía ahí parado. Este canal de YouTube. Lo crees, sí. El primero... De los primeros vídeos... El uno de delfines. Luego veréis uno de... Un anuncio de la lotería del niño. Y luego... Tengo cuatro de juegos. Porque uno empezó así. No sé si se pueden ver todos los vídeos. O solo te dejé a ver los últimos. Pero hay más de mil vídeos en este canal, ¿eh? Y bueno... Os estaba diciendo que me empecé a grabar a mí mismo. Yendo a sitios. Para demostrar a la gente esta que decía que no iba a los sitios. Me grabo yo a mí mismo con la cámara. Estoy ahí. Luego empecé a hablar de actualidad. A criticar cosas que considero injusticias sociales. Y empecé a triunfar. Y también surgieron envidias. Porque yo entonces ya era muy del bebé. Muy de derechas. Muy facha. Muy fascista. Muy... No sé cuántas veces. O sea, yo que era rojo de Podemos. De hecho, me dijo hasta el de Vox que era un modemito de mierda. El del Vox de La Bañeza. Donde hago el periódico. Y luego, este canal ha defendido a Vox. He defendido cosas que o he dado a entender... O he traducido cosas. A mí se me da muy bien traducir cosas que no entiende. Porque hay mucha gente que no me entiende a mí. Y entonces, como la gente no me entiende a mí, yo suelo entender a gente que no es entendida. A gente incomprendida. Porque yo, en el fondo, soy un incomprendido. De hecho, me han censurado canales por delito de odio. He estado años y años aquí desmonitizado en YouTube. Este canal está ahora baneado. He llegado a tener decenas de miles de visualizaciones en algunos vídeos. Y de repente, de la noche a la mañana, he pasado, pues, de... No te voy a decir doscientas mil, pero sé que hay un vídeo de los que he grabado yo. Y he hecho, tengo aquí... Tiene más de doscientas cuarenta mil, doscientas ochenta mil visualizaciones. O sea, y he pasado a no tener ni doscientas ochenta. ¿Por qué? Pues por la forma de expresarnos. Entre que somos raros, pocos sociables, y la gente no nos entiende, como a Vox. Y dice, oye, no queremos... ilegal. ¡Oh, malo, fascista! Que no quiero... ilegal. Pues todo el mundo tendría que decir, coño, ilegal. No quiere algo ilegal, pues debe ser buena persona. ¡Ah, eh! Es que mete la palabra inmigración delante... ¡Ah, y esto es el racismo! Joder, no quieres algo ilegal, dice. Bueno, eh... Otro día hablaremos de política. Es que os quería hablar de mi vida. Si os interesa, eh. Si no, no hago más vídeos. Eh... Pues esto. Empecé a hacer vídeos viendo las cosas desde mi punto de vista. Y criticando las cosas que creo que son injusticias sociales. Y... Nada, empezó a triunfar este canal. Y subí de mil suscriptores, que en el de televisión no lo he logrado a lo largo de todos estos años. La bañanza hoy televisión tiene 900 y pico. Y... Y... Todo el mundo decía que no iba a llegar. Pues llegué. No solo llegué, sino rebasé. Entonces, empezaron a hablar mal de mí. Y a decirme que mis vídeos incitaban al odio. Bueno, también me dijeron que yo era una mala persona. Eh... Que soy de todo. Bueno, me han puesto... Me han... Una chica me dijo que era machista. Maltratador. O sea, yo pegaba a mi mujer. Entonces tuve que decir que yo era gay. Que no he tenido mujer nunca. Y digo, si no me relaciono nunca... No me relaciono con personas, porque salía a pasear con mis perros. No me relaciono... O sea, no soy de... No tengo amigos. Desde los 28 años que tuve una cuadrilla. Esto lo podéis leer en... En mi libro. Bueno, me junté a un grupo de personas que yo creí que eran amigos míos. Que cuando dejé de juntarme, pues no me volvieron a llamar. O sea, no me mandaron un triste SMS. O un WhatsApp, ahora. Eh... Fijaros qué amigos tenía. Pero bueno, como siempre he sido de estar solo. Tampoco lo he notado. ¿28? Hostia, llevo 20 años solo. Sin amigos. ¿28, 48? Sí. Sí, sí. 28, 48. Bueno, en medio conocí a un chaval. El león. Bueno, esto es el segundo libro. Se me marchó. Es que tengo una suerte. Para un amigo que tenía para salir cada 15 días a tomar algo. O ir al cine. Los fines de semana. Cada 15 días. Uno sí, otro no. Porque él estaba haciendo otras cosas. Bueno, estaba haciendo las oposiciones. Y tenía que estudiar. Y bueno, la gente pensaba que no iba a llegar a mil suscriptores. Los rebasé. Entonces hubo más envidias. Me llegué a 5.000. La gente no pensaba que iba a llegar a... Entonces alguien se dedicó a denunciarme todo el canal. Y decir que soy mala persona. Y a echarme esto para atrás. Y si denuncias mucho, consigues que YouTube se lo crea. Incluso YouTube que había revisado aquellos vídeos. Y los había dado aptos para emitirlos. Pues influenciada por esta serie de personas que no me conocen de nada, pero que me tenían envidia. Y que dicen que soy una mala persona porque me he ganado la vida a mí mismo sin depender de nadie, ni las paguitas de nadie, ni nada. Y cuando estaba trabajando, pues de la noche a la mañana me tiraron todo el canal. O sea, el canal este se paralizó con 5.000 suscriptores. Y bueno, ahora ya estamos en casi 6.000, pero bueno, no he crecido casi nada porque estoy baneado. O sea, no tengo nadie, no llegan a nadie mis vídeos. Entonces, 50 personas, he pasado 40, 50 personas. De 240.000 a 40.000, el cambio al revés. La gente, pues por envidia. Hoy pensaban que me iba a hacer rico de oro. A ver, yo nunca he pretendido ni ser rico ni hacerme de oro. Yo como que pagar la calefacción de peles, que la tengo la más barata. Que a uno de los vídeos me decía alguien, oye, se oye un ruido por ahí. Y digo, si es que lo grababa en invierno y tenía la estufa encendida y la estufa de peles tiene una ventilación y entonces hace un ruido. En fin, creo que me estoy alargando hoy de más. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si os interesa, darle un like y suscribiros al canal. Y os puedo contar más anécdotas de mi vida. Aunque ya tenéis de 0 a 24 años. Y sin embargo resisto Memorias de un Asperger Game en FNAC, La Casa del Libro, lo podéis buscar online. O vais a la tienda y pedís que os lo manden y luego lo compráis. Y Amazon también, así también. Y ahora a partir de finales de verano, no sé si finales de agosto por ahí, estará la segunda parte que es de mis 24 a mis 48 años, que son los que tengo. Que se sigue subtitulando Memorias de un Asperger Gay, pero se titula No todo es blanco ni negro. Y os cuento mi vida más pormenorizada. Que si alguien, veo que tienen estos vídeos likes y veo que os interesan, etc. Pues os seguiré haciendo cosas de esta serie y os seguiré contando cositas de mi vida. Y si veo que no le interesan a nadie, pues no haré vídeos. O sea que vamos a ver, a mí no me pagan nada por hacer esto. Me lleva mi tiempo y mi dinero y mi trabajo y subirlo y estar horas y editar, etc. O sea que aquí va oferta y demanda. Yo lo hago pues porque tengo, hay cinco personas así que me responden. Y como no tengo amigos, me comunico con esas personas y os tengo como los amigos que no tengo para irme a tomar un café. Y nada, os dije que os iba a enseñar el mural de la fama. Y eso son algunas fotos, alguna cosa que he conseguido con el periódico. Y son reales. Nunca me he dado un visto de importancia. Y yo no sé, la gente que me critica, la gente cuando te quiere criticar, que si tienes porque tienes, que si no tienes porque no tienes, esto lo trato en mi libro. Que si eres pelirrojo porque eres el hijo del diablo. Si tienes pelo rizo te llaman escarola. Que si tienes pelo, te llaman chino. Yo qué sé, si eres alto porque eres alto. Y si eres bajo porque eres bajo. Y si eres gordo porque eres gordo. La cuestión, siempre alguien se va a meter contigo. Esto lo agordo en mi libro. Sufrí bullying en la escuela, discriminación. O sea, y ahora pues odio aquí en el pueblo. Como habéis visto en mi story time, tenéis vídeos de cómo me tratan algunas personas. ¿Por qué? Pues porque piensan que como no me relaciono soy el raro. Y entonces el raro hay que atentar contra él porque hay que ser todos iguales. Hay que estar integrados. Y si no te relacionas, eres mala persona. Y me digo, pues joder, yo no me meto con nadie. Salía a pasear con mis perros. Y por cierto, mi perro. Foto portada de... No todo es blanco ni negro. Yo creo que es un libro muy bonito. Está todavía en imprenta, eh. Está en imprenta. Por eso lo digo que hasta finales... Yo creo que sobre agosto. Finales de agosto saldrá. Pero el primero ya le tenéis. Más un par de novelas de ciencia ficción que he escrito. Algo que tiene... Bueno, ser autista. He escrito tres novelas en dos años. Algo malo. No tengo amigos. 20 años sin hablar con gente. Sin tener a nadie para ir al cine ni para tomar un café. Pero bueno, lo hago yo solo. O sea, si tú estás así, tienes de repente. Dices, no tengo a nadie. Llevo 20 años solo. O sea, y no me he muerto. Y aquel es Rajoy de verdad. Aquel es Zapatero de verdad. Aquel soy yo con la ministra. Aquel es un Forges de verdad. Una carta de la Casa Real de verdad. Bueno, os lo enseño y ya acabamos el vídeo. Este es un mortadelo de verdad. Pues está ahí todo. El presidente del gobierno. Es un Forges de verdad. Y es el suyo. Muy buenos días.